Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes es baja la probabilidad de lluvias en todo el estado, se esperan intervalos de chubascos o lluvias ligeras con temperaturas máximas de hasta 40 grados. Para la entidad se espera cielo medio nublado mayormente despejado con 60% de probabilidad de intervalos de chubascos y viento de componente este de 20 a 35 kilómetros por hora. Se recomienda tomar precauciones por efecto de altas temperaturas y es que aunque es baja la probabilidad de que se registren precipitaciones. De darse esta situación, las lluvias podrían ser fuertes con actividad eléctrica aunque con poca duración. La onda tropical número 23 se extenderá sobre los estados de Guerrero y Michoacán, lo cual no afectaría al estado de Campeche para las próximas 24 o 48 horas.